La alabanza a Dios La alabanza a Dios cambia las cosas Prueba lo y verás, prueba lo y verás La alabanza a Dios cambia las cosas Juros han caído, ejércitos vencidos Que son liberados es porque han cantado Juros han caído, ejércitos vencidos Que son liberados es porque han cantado Desde que le conocí, yo le alabo a mi Señor Desde que le conocí, yo le alabo a mi Señor Porque ahora soy feliz, con Jesús mi Salvador Porque ahora soy feliz, con Jesús mi Salvador Antes no estaba triste nomás llorando A nadie le importaba mi gran dolor Pero un Cristo amado estaba esperando Para entregarle todo su humo y su amor Desde que le conocí, yo le alabo a mi Señor Desde que le conocí, yo le alabo a mi Señor Porque ahora soy feliz, con Jesús mi Salvador Porque ahora soy feliz, con Jesús mi Salvador Satúrame con tu Espíritu, 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 Sat Y espero su venida, la iglesia preparada, con que se irán para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo y no bajando Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Del polvo de donde esté, a otro mejor lugar Por fe, lo sé, me tiene que levantar Del polvo de donde esté, a otro mejor lugar El polvo de donde esté, a otro mejor lugar, por fe lo sé, me tiene que levantar, por fe lo sé, me tiene que levantar. El polvo de donde esté, a otro mejor lugar, el polvo de donde esté, a otro mejor lugar. El polvo de donde esté, a otro mejor lugar, el polvo de donde esté, a otro mejor lugar. Aleluya, vive Cristo para siempre